Los adolescentes se identificaban contigo, las mamás te querían mucho, los papás también. Entonces, ¿cómo fue llegar a un espectro de público y como cambiar un poquito el concepto de la llegada al público en el mundo mágico? Sí, pero ¿sabes qué? Eso no fue tan pauteado, fue como bien natural. Fue naturalmente como se dio. Yo no, yo fui yo, en el fondo como que no fue una caracterización que haya buscado. Fue como yo trataba a mis sobrinos, como más jugando, más de tú a tú. Una cosa más lúdica. O sea, yo me ponía a jugar con mis sobrinos nerf en la casa, escondiéndome atrás de los sillones. No era la tía tan como, ay mi guaguita, venga a contarle un cuento, ¿no? Maternal. Sigo siendo súper maternal con ellos porque son como mis hijos, todos mis sobrinos para mí son mis hijos. O sea, son mis ojos todos. Pero con ellos los paso increíbles, con ellos cantamos, jugamos voleibol, son partners hoy día. Y yo, por eso te digo, no hubo una pauta de cómo actuarlo. Lo que sí me acuerdo en las reuniones que yo tuve con los dueños del mundo mágico, y que me exigían un poco de que fuera una animadora bien power. O sea, yo me pidieron que fuera como con energía. Y yo me he. Y yo me he. Y yo me confino